Y así queda nuestro pan, vamos a partirlo, voy a agarrar un cuchillito para partirle una rebanadita, vamos a partir así para ver como queda por dentro. Y bien, así queda nuestro panqué de hoy, que fue panqué de plátano con nuez. Hola que tal plebes, como están? Bienvenidos a mi canal, para nuestra receta de hoy vamos a hacer un panqué de plátano con nuez, y para lo cual vamos a necesitar, para preparar nuestro panqué vamos a necesitar plátanos, si es posible que estén bien maduritos, así que estén ya manchaditos, miren, estos están perfectos porque entre más maduritos están es más dulce, vamos a necesitar azúcar morena, azúcar blanca, harina de trigo, nueces, aceite vegetal, de girasol, de canola, del que gustes, huevos, vainilla, y polo para hornear. Y vamos a comenzar. Empezar a preparar nuestro pan, vamos a poner los plátanos aquí en este tazón que tengo yo aquí. Vamos a poner a precalentar ya nuestro horno a 350 grados, 350 grados Fahrenheit y 180 grados centígrados, para cuando terminemos de preparar esto, ya esté listo, y no meter el pan con el horno frío, así, vamos a echar el último, yo voy a usar este machucador, voy a empezar a machucar aquí, a hacer un puré, voy a agregar el azúcar morena, puedes usar pura azúcar blanca, pero con el azúcar morena queda como más colorcito, le da como más humedad al pan, así voy a seguir mezclando, voy a agregar ahora el azúcar blanco normal, regular, así vamos a seguir, vamos a seguir, seguir aquí haciendo el puré, voy a agregar el extracto de vainilla, recuerda que en la cajita de descripción te dejo todos los ingredientes exactos que yo utilicé, vamos a mezclar bien para que se desintegre todo el azúcar, todos los granitos de azúcar, que no se oigan, así vamos a mezclar bien, bien, vamos a integrar ahora los dos huevos, yo los voy a ir echando aquí un tazoncito para ver que están en buen estado, de uno por uno, así, agregamos uno, y el otro, y vamos a empezar a mezclar otra vez, así, vamos a seguir mezclando que se desintegre bien el azúcar, así, y a integrar bien el huevo, si tú no lo quieres hacer a mano, si no te gusta que tenga esos trocitos de plátano, así, puedes echar todo a la licuadora, todos estos ingredientes que puse ahorita, puedes echarlos a la licuadora, y ahí se licúa todo, te queda el plátano bien molido, y bien integrado todo, pero como a mí me gusta que tenga esos trocitos de plátano, lo estoy haciendo yo así a mano, lo puedes hacer con un tenedor también, pero se me hace más fácil con esto, ahora vamos con la harina, y el polvo de hornear, aquí tengo la harina, se la vamos a poner aquí, le vamos a agregar también el polvo de hornear, y vamos a batir, voy a agarrar una espátula, y voy a empezar a mezclar, así, vamos a mezclar, a mezclar, si te queda un poco espeso, muy pesada la masa, puedes agregarle leche, un chorrito de leche, a que te quede fluidita, aquí ahora vamos a agregar la media taza de aceite, y vamos a seguir mezclando, vamos a mezclar, a mezclar, así, yo también ya tengo mi molde aquí preparado, lo tengo con papel encerado, o papel pergamino, pero si tú tienes molde de silicón, ese no necesitas engrasarlo, ni ponerle papel, ese no se pega, vamos a mezclar, este yo, porque el mío ya está viejito el molde, y ni engrasándolo, ni enharinándolo, me da confianza que no se me vaya a pegar el pan, por eso le pongo papel encerado, o papel pergamino, vamos a mezclar bien, bien, que se integre bien todo, así, ahora yo aquí tengo, un tercio de taza de nueces, pero las voy a picar, y también no es, se las voy a trocear yo, un poquito más, para que no estén enteras, puedes echarle la cantidad que tú quieras de nueces, puedes echarle también, chispas de chocolate, de chocolate, de chocolate blanco, de chocolate oscuro, así, vamos a trocearlas, así ya, le voy a cerrar este pedacito, ahora se lo vamos a integrar, aquí le vamos a integrar la nuez, ahí, no se mira, aquí está, le vamos a integrar la nuez, y vamos a seguir mezclando, así, y ahora ya vamos a integrar, le vamos a vaciar aquí a nuestro molde, le vamos a echar a tres cuartos de capacidad, porque como tiene polvo de hornear, va a crecer, vamos a, así, aquí lo voy a empezar a echar, vamos a ver si así, aquí tenemos ya nuestro panqué, lo vamos a meter a hornear, como ya les dije, a 350 grados Fahrenheit, por unos 45 minutos a una hora, o hasta introducir un palillo y que este salga limpio, y ahora regresamos cuando ya esté listo, aquí está ya mi panqué, lo acabo de sacar del horno, mi horno duró una hora, vamos a hasta meter, introducir un palillito y que salga limpio, ahora sí lo vamos a dejar enfriar completamente, para después ver cómo quedó por dentro, y probarlo, y ahora regresamos cuando ya esté listo, ya se enfrió un poquito nuestro pan, lo vamos a desmoldar, miren, con papel encerado, es mucho más fácil, aquí lo vamos a poner aquí, le vamos a quitar el papel, y así queda nuestro panqué de plátano y nuez, espero que te guste, que lo prepares, quiero aprovechar este momento para saludar a todos los que estuvieron en el en vivo de Cocinando con Memo Valencia, del miércoles 10 de julio, un saludo a todos, ahí estaba yo en el en vivo y estaba grabando al mismo tiempo, y así queda nuestro pan, vamos a partirlo, voy a agarrar un cuchillito para, partirle una rebanadita, vamos a partir así para ver cómo queda por dentro, ahí está, está bien esponjocito, y bien, así queda nuestro panqué de hoy, que fue panqué de plátano con nuez, espero que te haya gustado, si te gustó regálame un like, suscríbete y comparte para que más personas nos conozcan, y sigamos creciendo, hasta luego, y luego, y senior, tú, tú,